Y como chicos, antes de iniciar con lo que viene a ser este gran video Recuerda que te puedes suscribir a este canal para que no te pierdas ningún contenido diario de GTA V Online Le puedes dar al botón de configuraciones y darle a recibir todas las notificaciones de este canal para que no te pierdas ningún video También puedes dejar un like y puedes comentar algo positivo junto a tu ID y diciendo de que consola eres, vale? Para que puedas participar en una lobby de dinero, ok? Si haces todos estos pasos que te estoy diciendo a continuación, de seguro vas a participar en lo que viene a ser un sorteo y vas a poder ganarlo, ok? Además de esto, también puedes compartir este video con todos tus amigos, vale? Ya sea en Twitter, Facebook, en Google+, o en cualquier otra red social, ok? Entonces simplemente le damos a compartir en la red que queramos compartir y le damos a compartir, ok? Si haces todos estos pasos, estaría muy agradecido contigo y pues nada, vamos a empezar con el video ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Unos chicos, sí, como lo vieron ver en el título Hoy vamos a hablar sobre si la PS4 y la Xbox One han sido hackeadas, vale? Ya que los últimos días han sacado muchos rumores diciendo que estas consolas ya estaban totalmente hackeadas, vale? Y hoy quiero hablar de esto, ok? Y antes de iniciar con lo que viene a ser esta información, recuerda que puedes dejarme un like Fue quererte ver más contenido diario de GTA V Online Y recién has creado, vamos a pasar con lo que viene a ser el video Y bueno chicos, como lo dije al principio, sí, mucha gente ya ha dicho, se han sacado muchos rumores Diciendo que la PS4 y la Xbox One ya habían sido hackeadas, ok? Y bueno chicos, yo lo que estoy haciendo es investigar un poco sobre esto, vale? Y no puedo encontrar absolutamente nada sobre la Xbox One, vale? Lo que se puede encontrar es algo sobre la PS4, vale? Estuve viendo unos cuantos videos en los cuales mostraban supuestamente una PS4 pirata, vale? Que no es considerada pirata del todo, sino que es una consola que es, como decirlo así, mandada a hacer, ok? Es un poco confuso, ok? Entonces estuve viendo un video de un youtuber al cual estaba aplicando lo que viene a ser lo que trae esta PS4 Y la verdad es que no es nada confirmado, vale? Pero pareció un poco muy real, vale? Porque tenía muchas opciones, todo lo que suele tener una consola pirata, vale? Pero como dije, esto no está nada confirmado, ok? Ya que básicamente esto es muy, pero que muy imposible de que ya la PS4 esté pirateada, ok? Y ustedes me dieron por qué, vale? Porque lo que viene a ser la PS4 tiene mucha más seguridad que PS3 o Xbox 360, vale? Entonces es mucho más complicado que encuentren un hackear estas consolas, ok? Ya que para poder hackear PS3 y Xbox 360 tardó un tiempo, ok? Y pues en estas consolas también va a tardar otro tiempo más para que puedan piratearlas, ok? Entonces como dije, no sé si esto será real, tan solamente les digo esto ya que lo estuve viendo, ok? Y estuve buscando mucha información para poderles traer este video lo más completo posible Y desmentirles si es verdad o no es verdad que la PS4 ha sido hackeada, ok? Entonces como dije, lo más seguro es que tengan el video en la descripción, ok? El cual les muestra todas estas opciones, ok? Y si no lo tienen es porque simplemente quiero evitarme cualquier problema de copiar, ok? Entonces simplemente les quería decir esto, vale? Que esto es una noticia que estoy dando los últimos días, ok? Y pues quería informarles un poco, ok? Otra noticia que también se estuvo dando es que decían que lo que viene a ser en Brasil Hay dos PS4 piratas, ok? Y les quiero decir que esto es totalmente mentira, ok? Es verdad que en Brasil están intentando hackear la PS4 y que han llegado a algo, vale? Pero no han llegado a piratearla del todo, ok? Estas solamente hicieron unas cosas importantes pero nada concreto, vale? Entonces aún no se ha pirateado ninguna PS4 pirata, vale? Lo más seguro es que encuentran videos en lo que viene a ser YouTube, los cuales muestran cómo hacer esto Pero les digo que son totalmente falsos, ok? Entonces volviendo al tema a lo que viene a ser de que vi el video de la PS4 pirata y mostraba cómo era esto Pues como lo dije yo me quedé un poco sorprendido Y la verdad es que se vea muy real, ok? Pero la verdad es que no creo que sea real Ya que como digo es muy complicado que ya pirateen estas consolas, vale? Entonces chicos ahora es turno de ustedes Que me dejen en los comentarios y me digan ustedes que opinan sobre esto, vale? Voy a estar leyendo absolutamente todos los comentarios, ok? Así que quiero armar un debate con ustedes en los comentarios Diciendo a ver esto es verdad, esto es mentira, no que si es verdad, que es un video, que es lo otro Pues nada quiero que me dejen todas sus opiniones en los comentarios Y bueno chicos como dije espero que puedan dejarme un like Si fue mucho la cantidad de los 300 likes estaría muy bien, muy agradecido Así que por favor reventar ese botón de like, vamos Un like no cuesta nada Recuerda suscribirte para más contenido diario de GTA V Online Y pues nada chicos como dije dejarme todas sus dudas en los comentarios Y pues nada me estoy despidiendo y nos vemos en lo que viene a ser el próximo video Chao 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 en los comentarios Chao 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 Gracias.